Dime que tiene en tus ojos, dime que tiene en tu boca Dime que tiene en mi cielo, que a mi mente vuelve loca Dime que tiene en tus ojos, dime que tiene en tu boca Dime que tiene en mi cielo, que a mi mente vuelve loca Dime que tiene en tus ojos, dime que tiene en tu boca Dime que tiene en mi amor, porque te amo con fervor Si vieras trigueña hermosa Desde que te conocí, no hago ninguna otra cosa Nada más pensar en ti Dime que tiene en tu boca, dime que tiene en tus ojos, que son tan lindos y bellos Por eso trigueña hermosa, quiero ser el dueño de Dios Música 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 Música